Era gordito, entonces, le dijo el uno, ya uno, los dos nos juntamos y formamos un número más grande que todos, y le ganamos. Ya, pero, ¿quién va primero? Le dijo el cinco. ¿Puede ir el uno o puedo ir yo primero? No, yo siempre voy primero, le dijo el uno, siempre debo ir primero. Entonces, formamos el número quince, le dijo, sí, perfecto, ya le ganamos al once, al doce, al trece, al catorce, ahora vamos a hacer el quince, y le vamos a ganar a todos. Entonces, estaban contentos todos, porque estaba ganando el uno, cuando se juntaba con sus demás amigos, iba ganando. Entonces, no, no se quedó tranquilo el uno, y se fue a buscar a mi amigo el seis. Y dijo al seis, vamos a juntarnos, y le ganamos aquí al número quince, porque ese gordo quiere comer más que nosotros, y no puede comer más. Entonces, el uno con el seis también se juntaron, y formaron el número dieciséis. Sí, chicos, el dieciséis, como lo escuchan. Ahora, ya es uno más que el quince, ya no es quince, dieciséis. Ahora, el uno siempre va a estar primero, recuerden, el uno siempre va a estar primero. El uno decidió juntarse con el que se pone su cinturón, si no se le cae su pantalona. Ya se fue a juntarse con el número siete. Y los dos juntos formaron el número diecisiete. ¿Qué número era? Diecisiete. Ellos comían más que todos, ¿ah? El uno era bien ambicioso, les gustaba comer más y más. Entonces, el número diecisiete. Y cuando fueron a buscar al ocho bizcochos, tenía solo ocho bizcochos. No tenía más. El ocho bizcochos les decía, yo también quiero comer más chocolate. Entonces, el uno le dijo, sí, podemos comer más chocolates. Tú te juntas conmigo y formamos un número más grande que todos y le ganamos. Entonces, el ocho bizcocho le dijo, pero me vas a dar mis chocolates, no uno. Sí, porque vamos a comer dieciocho chocolates ahora. No solo vas a comer ocho, ahora vamos a comer dieciocho chocolates. Sí, se pusieron por nombre dieciocho. Entonces, el nueve se quedó, sorprendí y le dijo, ¿cómo voy a juntarme con el uno para ganarle a todos estos números? ¿Qué voy a hacer? Le dijo. Y el uno le dijo, claro, nueve, nos podemos juntar. Y formamos un número. Pero, yo siempre voy a ir primero, le dijo. Entonces, siempre va a ir el uno primero. Ah, ya, entonces si tú vas primero, yo voy segundo. Vamos a formar el número diecinueve. Entonces, comieron diecinueve chocolates. Uno, dos, tres, ayúdenme a contar. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diecinueve, once, doce, trece, catorce, quince, diecisiete, ocho, ¿está bien o me falta? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. ¡Ah, me pasé, me pasé, chicos! Ah, esa es para ver si está la T después, ¿no? De ver. ¿Cuántos hay? ¿Hay más? Hay menos. Solo tiene que haber diecinueve. Volvemos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Falta uno, ¿verdad? Diecinueve. Ahora, ¿cómo así el número comieron más chocolates que todos? Entonces, ya formaron toda la familia del número diez. Recuerden, el diez y su familia. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho y diecinueve. Ellos son la familia del número, ¿qué número? Diez. El diez, la familia del número diez. Y, chicos, vamos a ir en nuestro cuadernito a escribir los números. Desde el diez al diecinueve, cada uno con sus cantidades. Y, vamos a ver, regasta uno.